Para la radio Grito Insurgente de la Federación Internacional de Escritores por la Libertad de Chile. En las últimas semanas, escándalo ha causado en la oligarquía y clase dominante chilena los ataques que ha recibido el monumento al general Manuel Baquedano, ubicado en el centro de Santiago y que constituye un punto de referencia de la división social entre los barrios burgueses y los barrios proletarios. Es en la ex Plaza Italia, hoy Plaza de Tignidad, donde se levanta el monumento y hace el cual los manifestantes que luchan por la renuncia de Piñera, la libertad a los presos políticos, juicio y castigo a los criminales, junto con todas las demandas sociales, descargan su furia por el simbolismo que tiene Baquedano, general que participó en la mal llamada pacificación de la Araucanía, que es el genocidio contra el pueblo nación mapuche. En las horas de la madrugada, la estatua fue retirada para su reparación. Antes, eso sí, militantes de ultraderecha y militares activos realizaron un homenaje al militar genocida. Este hecho ha puesto en el tapete la importancia de la memoria histórica y cómo la clase dominante impone su visión también desde la imposición de los monumentos a los mal llamados héroes de la patria, que en su mayoría representan su accionar e ideología. Si fuera por homenajear a los militares dignos, la transición pactada no ha levantado ni uno en honor y gloria a los comandantes en jefe del ejército de Chile asesinados por las fuerzas fascistas y la dictadura, como es el caso de los generales René Schneider, asesinado antes que Salvador Allende asumiera, o Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires, Argentina, como consecuencia de una bomba colocada en su auto por la Lina en 1974. Tampoco existe un momento al soldado conscripto Michel Nash, asesinado día después del golpe de Estado, cuando éste se negara a reprimir al pueblo, ni menos al carabinero Tirso Montiel, quien engrosara a la guerrilla del Che Guevara y que cayera en combate en Bolivia. La transición pactada y traicionera a la democracia sepultó a los militares democráticos que supusieron desde el inicio del golpe de Estado a las fuerzas fascistas, golpistas, y que sufrieron torturas, prisión política y que fueron ejecutados. Este olvido y traición solo refleja la esencia del progresismo, que voluntariamente se doblegó ante la derecha fascista y que privilegió sus intereses de clase por sobre el rescate heroico y completo de la lucha antifascista en Chile y por los derechos humanos. Este fue el relato de Enrique Sáenz para la Radio Brito Insurgente de la Federación Internacional de Escritores por la Libertad. Un pueblo que lucha, triunfa.